¿Llegar a la casa y encontrarse con un verdadero desastre causado por sus mascotas? Eso fue lo que le pasó a la dueña de este par de perros cogidos, literalmente con las patas en la masa. Ante la presión ejercida en el interrogatorio, uno de ellos rompe su silencio y miren ustedes, delata a su compañero con la pata. Al pobre buldo francés no le quedó más remedio que confesarse culpable.